¡Woohoo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina Busca el maíz Y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Maripositas Soy Johnny de Lulukids Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamac Chocho Maripositas Está en la cocina Haciendo chocolate Para la madrina Potip, potip Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamac Chocho Maripositas 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 Está en la cocina Haciendo chocolate Para la madrina Potip, potip Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamac Maripositas Está en la cocina Haciendo chocolate Para la madrina Potip, potip Pata de palo Ojo de vidrio Y nariz de guacamac Chocho Aram sam sam Aram sam sam Aram sam sam Aram sam sam Guli 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 Ram sam sam Manos arriba No te detengas Cantando la canción del Ram sam sam Vamos a jugar y disfrutar Aram sam sam Aram sam sam Guli 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 Ram sam sam Aram sam sam Guli 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 Ram sam sam Arafik, arafik Guli 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 Ram sam sam Arafik, arafik Guli 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 Ram sam sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 ramsam sam Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 ramsam sam Arafik, arafik Culi 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 ramsam sam Arafik, arafik Culi 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 ramsam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 ramsam sam Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 ramsam sam Arafik, arafik Culi 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 ramsam sam Aram sam sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 ramsam sam Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 ramsam sam Arafik, arafik Culi 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 ramsam sam Arafik, arafik Culi 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 ramsam sam Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Marra miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Marra miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Marra miau 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 Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caido del tejado Marra miau 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 Se ha caido del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Marra miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado El gato ha resucitado Marra miau 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 El gato ha resucitado Marra miau 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 Por la calle del pescado Y aquí se ha caido del pescado Y aquí se acaba la copla De don gato enamorado Marra miau 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 Marra miau miau Marra miau miau De don gato enamorado Marra miau Marra miau Marra miau ¿Tienes lana hoy? Si señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Y una para la dama Y una para el niño Que ayuda con la lana Ponejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y al conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito muy veloz 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 De camino al mercado Vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarro De su colita un poquitín Un perrito divertido de su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro Juguetón, que perro maleducado yo de aquí mejor me voy El perdito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño pony Con una pluma en su sombrero y su pony macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño pony Con una pluma en su sombrero y su pony macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo es muy divertido Juegos música en el pueblo es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos ¡Suscríbete! En el bosque dos enanos Tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida Y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito Aparece muy feliz Su casita está muy limpia Que suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Gatito, gatito, qué se echó ayer Veció un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, qué fuiste a hacer Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, qué vas a hacer Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, qué vas a comer Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, qué has hecho ayer Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, qué viste en el show Vi luces y globos y mucho color Tres gatitos perdieron sus puentes Y se echaron a llorar Oh, mami, mami, nuestros guantes No podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes O se quedan sin pastel Oh, miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Tres gatitos encontraron sus guantes Y se echaron a cantar Oh, mami, mami, nuestros guantes Los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes Empecé a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Qué rico pastelito Tres gatitos comían pastelito Y ensuciaron sus guantesitos Oh, mami, mami, los sentimos Ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes Y ahora empiezan a maullar Oh, miau, 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 miau Ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes Y los ponen a secar Oh, mira, mami, mira, mami Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos Limpiaron sus guantes Y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau Ya nos vamos a jugar Ganso, ganso, ganso Por donde andas teambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso Por donde andas teambulando Por donde andas teambulando No logro alcanzarte Será que algo estás buscando Los patitos pasan ya Cantando su cua, cua, cua Los patitos pasan ya Cantando su cua, cua, cua Taza te performa Más información Para esos 3, no менее Clapt una aproximación Ya te amo Agudo ¡Suscríbete! Estoy feliz con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa bananas compraré también Para mama limones, choclos frescos y miel Hay quesos peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! Salta, salta, salta y alú Salta, salta y alú Salta, salta y alú Salta y alú mi niña Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Vacas que comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú 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 Salta y alú mi niña Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito a b c t y d e f g H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el A, B, C Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, Y, T, E, F H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el A, B, C Escucha y repite para aprenderlo bien Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Conejitos a saltar 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 Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Te gusta jugar Sí me gusta, sí me gusta Te gusta sonreír Sí me gusta, sí me gusta ¿Te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! ¿Te gusta cuando te caes? No me gusta, no me gusta ¿Te gustan las brujas? No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! ¡Sí! ¡Se ha roto tu juguete! ¡Sí! ¡Se rompió! ¡Sí! ¡Se rompió! ¡Se ha caído el helado! ¡Sí! ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Se cayó! ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! ¡Sí! ¡Estoy triste! ¿Te gusta jugar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Pero es hora de ir a casa! ¡No! 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 ¿Te sientes enojado? ¡No! ¡No lo estoy! ¡No! 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 jajaso esto! Si le pides bien a mami Jajajaja Y dices, por favor Y dices, por favor ¿Será que ya te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Lo haremos con arcilla Con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla Mi bella dama Pero el agua lo rompió Lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió Mi bella dama Lo haremos de juguete De juguete, de juguete Lo haremos de juguete Mi bella dama Un pajarito que pasó Que pasó, que pasó Una torre se robó Mi bella dama Mi bella dama Este puente va a caer Va a caer, va a caer Este puente va a caer Mi bella dama Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa Esta es mi asa Este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito Y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro Dando un giro el asa Con el pico cambiaré Piérteme un poquito Y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa Este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito Y vacíame Mi pequeña abeja Todo el día trabajando El polen recolectando Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Cuando el día está soleado Llenas de miel tu tarro Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja El panal está ocupado Abejitas trabajando Mi pequeña abeja Mi pequeña abeja Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pierna, ¡pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo, un pequeño dedo, ahí, ahí, ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo, ponlo en tu pie, ¡pie! Ponlo en tu pierna, ¡pierna! Ponlo en tu brazo, ¡brazo! Ponlo en tu barbilla, ¡barbilla! Ponlo en tu nariz, ¡nariz! Ponlo en tu cabeza, ¡cabeza! Y decir adiós, ¡adiós! Él tiene a todo el mundo, en sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo, en sus manos Él tiene al viento y la lluvia, en sus manos tiene al viento y la lluvia En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene a todo el mundo, en sus manos Él tiene tantas cosas buenas, en sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas, en sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermano, a su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo, en sus manos Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola y ¿qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán juntas las dos Una flor en mi jardín, hay solo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres Y serán tres Flores en mi jardín, ahora tengo tres Que reciben agua y aire, calor y luz también Mis flores Mis flores Mis flores Mis flores Uno, dos Ato mis zapatos Tres, cuatro La puerta Abro Cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho Los acomodo Nueve Diez ¡Una gallina! ¡Ay, también! Once, doce Juego con la arena Trece, catorce Abro la cortina Quince, dieciséis La niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho Nos prepara bizcocho Diecinueve Te me tomo mi leche ¡Juego con la arena! Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa A buscar en sus juguetes La cabeza se vendó Y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa A buscar en la cocina Se les ocurrió Buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Vámonos Lubilú Vámonos Lubilar Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano derecha adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubila Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubila Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar El pie derecho adentro El pie derecho afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubila Vámonos Lubilú Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar El pie izquierdo adentro El pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Lubilú Vámonos Lubila Vámonos Lubilú Es muy divertido bailar Es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar A tu cuerpo moviendo A tu cuerpo moviendo Es muy divertido bailar A tu cuerpo moviendo El pie izquierdo Es muy divertido bailar Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se llamaba Pedro Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Iquiriquiqui, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Iquiriquiqui, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Iquiriquiqui, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Iquiriquiqui, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar azul, azul, azul Una estrella de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un caballo de mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un caballo de mar, mar, mar Un pez Un marinero fue al mar, mar, mar A ver que podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un tiburón bebé, bebé Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantaraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez mantaraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo un patito vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua, cua, cua Y a todos sus patitos vio regresar Tuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy El pie derecho adentro, el pie derecho afuera El pie derecho adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Feliz y va el granjero Feliz y va el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Su esposa llamó al hijo Tra la 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 Su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera El hijo a su niñera Tra la 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 El hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca La 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 la, la niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro La 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 la, la vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tra la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tra la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se sentó Tam, tam, taram, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Tam, 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 tam Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, 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 tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, 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 tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Tam, 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 tam A propósito Tam, tam, tam Gracias por ver el video